Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Juli Samares. En este video les voy a compartir acerca de cómo es estudiar para maestra preescolar aquí en los Estados Unidos. Yo les voy a explicar qué niveles hay que tomar para ser maestra y básicamente eso. Pero las quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Si a ustedes les interesa todo este contenido acerca de maestra preescolar, de las experiencias y todo, yo voy a hacer aquí una miniserie acerca de todo esto. Así que si a ustedes les interesa, pues los invito a que se suscriban y a crear esta linda comunidad y apoyarnos entre nosotras. Y bueno, vamos a comenzar con este video. ¿Cómo estudiar para maestra preescolar aquí en los Estados Unidos? El nivel número uno se le llama asistente de maestra. Las maestras preescolares por lo general siempre tienen asistentes. Es decir, tienen a una persona que esté en el salón que les ayude con los niños, que les ayude a hacer las actividades y todo eso. Mientras que la maestra principal, ella es la que se encarga de todo el papeleo, de los currículums, de hablar con los papás, de juntas y todo eso. Y como asistente de maestra preescolar, pues tú solamente estás con los niños, ayudas pues sí a limpiar este salón, a prepararles el lonche, a dirigir actividades o cositas así que la maestra te pida pues que tú le ayudes. Tú eres como su mano derecha. Muy bien, muy básico. Para ser asistente de maestra preescolar, no ocupas ninguna clase. No ocupas ninguna clase. Tú solamente realmente vas a un preescolar y pides trabajo como asistente de maestra preescolar. No ocupas tener ninguna clase así pues en educación. Y puedes empezar a trabajar desde cero como estudiante. Si te interesa esta carrera, como estudiante puedes ir y empezar a agarrar experiencia y eso te conviene muchísimo. Pero eso sí, los asistentes tienen la paga más baja porque pues no tienes ninguna clase o crédito en la escuela. Y pues aquí en Estados Unidos, entre más preparado estrés, entre más clases tengas, pues obviamente es mejor la paga en cualquier puesto, en cualquier carrera, déjenme decirles. Pero si a ti te interesa este campo, puedes empezar a trabajar desde cero, desde sin ninguna clase, desde siendo estudiante de high school, así. Ahí les digo la oportunidad, ¿ok? Bueno, ese es el primer paso. Para ser asistente, pues no ocupas ninguna clase, pero puedes empezar a trabajar ya en un preescolar. El paso número dos es ser maestra asociada. Se le llama aquí associate teacher. Para este, tú ocupas tomar como básico cuatro clases. Aquí se las dejo cuáles clases necesitas tomar. Y ocupas también tener 50 días de experiencia y 50 días de experiencia con mínimo tres horas al día. Esto es decir, una vez que tú completas esas cuatro clases, ahora tienes que agregar horas de experiencia. Es por lo que les digo, si tú quieres empezar a trabajar como maestra preescolar, puedes empezar a trabajar desde asistente y puedes ir a empezar haciendo esos 50 días que te pide este mínimo certificado. Así que si completas las clases y ya trabajas en preescolar, pues ya tienes la experiencia lista, ¿me entienden? Pues bueno, estos son cuatro clases que tú tienes que tomar, que te enseñan como mínimo el desarrollo de un niño y cómo hacer un currículum, cómo ayudar a la maestra y ya. Porque la maestra asociada es la que ayuda a la maestra a estar con los niños. También le puede ayudar a hacer el currículum. Cuando la maestra no está en el salón, la maestra titular, la maestra asociada es la que se queda a cargo. También la maestra asociada supervisa a los asistentes de maestra, ¿ok? Entonces tú ya tienes un poquito de más responsabilidad ahí porque tienes un poco de más preparación también. Y pues obviamente agarras un certificado. Aquí es el certificado pues como de California, que eres asociado, maestro asociado. Y ya con eso tú tienes derecho a que te paguen un poco más, ¿verdad? Como les mencioné, entre más clases tengas, entre más te prepares, más te pagan. Entonces este es el certificado mínimo de maestra preescolar que te requieren para que pues ya te paguen un poco mejor, tengas preparación y tú seas encargada del salón. Bueno, el tercero es el certificado de maestra, el certificado de teacher, así. En este te piden como mínimo 24 unidades en Early Childhood Development, que así se llama pues nuestra carrera. 24 clases que son, no sé, como unas 6, algo así, que tienes que tomar. Y más 16 clases de educación general. Esto es decir, son las clases que tú tienes que cursar para acabar el college, como mínimo, ¿verdad? Son 24 unidades con clases de ECD más 16 en educación general, que son como psicología, antropología, matemáticas, ciencias, bla, bla, bla. Y también este te piden 175 días de experiencia con el mínimo 3 horas de entre 4 años para sacar este certificado. Y pues este básicamente, tú sales del college, te gradúas, puedes trabajar en posiciones un poquito más altas. Una vez que acabas el college, accedes a una mejor paga, ¿ok? Como maestra, eres encargada obviamente del salón, de los niños, de supervisar, de ayudar a hacer currículums, de ir con los papás, de hacer juntas. Ya eres encargada de hacer mucho papeleo, ¿ok? Este, obviamente, entre más certificados, entre más experiencia, más responsabilidad, más paga, bla, bla. Bueno, y como el último punto es llegar a ser master teacher, que ese es básicamente acabar la universidad aquí en Estados Unidos, es obtener tu BA. Es obtener como, ¿se podría decir tu título? Y, pues, ese te piden 24 unidades en ECD, 16 de GE Units, que eso ya los tienen de college, más 6 de especialización, más 2 de supervisión de adultos, y aquí te piden mucho más años de experiencia, este, y pues así. En ese todavía no estoy muy segura, porque para ese voy apenas, pero sí, para ser un master teacher, es decir, tú eres la maestra líder del salón, tú eres la maestra encargada, ahora sí eres la titular, eres tú y son tus asistentes, tú eres encargada de todo el papeleo de la clase, la directora se dirige contigo, los papás, entonces tú eres la maestra responsable. Como en México, obviamente ahí solo vas a la universidad, acabas, tú eres la única maestra, tú eres la responsable, pues hagan de cuenta, así es lo mismo acá. Una vez que completas todos esos pasos primero, al final tú eres la maestra acá, tienes pues obviamente la mejor paga, tienes más responsabilidad, tienes asistentes, es más responsabilidad. Pero sí, una vez eso es lo que se pide. Pero bueno, déjenme decirles, hay todavía más opciones en este campo, esos son los cuatro básicos, pero si tú quieres seguir estudiando más allá, obviamente puedes llegar a tener tu maestría, o tienes tu doctorado, así, tú puedes elegir para dónde irte. Una vez que tú completes la universidad, puedes elegir si quieres seguir trabajando con niños, si quieres trabajar en el área de supervisión, si quieres ser directora, si quieres ser maestra de college. Entonces, siempre yo les digo que vayan adelante, tomen más clases, prepárense lo más que puedan, y ya en adelante ustedes deciden. Esta carrera sí te permite crecer en diferentes ámbitos, los que tú quieras. No creas que solamente vas a trabajar con niños toda tu vida. No, esta carrera puedes llegar, no sé, a las oficinas, hacer más papeles, no solamente de maestra. Entonces, puedes ser supervisora, puedes hacer muchas cosas, ¿ok? Así que esta carrera no está limitada solamente a cuidar niños, o así, lo que tú, es lo que se piensa, no. Este, pero bueno, déjenme decirles, esta carrera está, la verdad está muy, muy interesante, es muy retadora, ningún niño es igual, todos son únicos, son diferentes, y entonces, cada día que tú trabajas en un preescolar, siempre es un día totalmente diferente, ninguno se parece al otro, agarras mucha experiencia, no sé, es una carrera muy desafiante, porque no es fácil educar, este, ayudar a educar a un niño, o así, pero déjenme decirles que vale mucho la pena, y pues bueno, para no hacer este video más largo, yo les puedo compartir en otro video, mi experiencia estudiando maestra preescolar en Estados Unidos, si ustedes quieren que les especifique más, cómo es el papel de un asistente, de un asociate, de un master teacher, de un teacher, de lo que ustedes quieran, déjenmelo saber en los comentarios, y yo les hago un video así, por separado, y también les puedo hacer un video de cómo es trabajar, de maestra preescolar en Estados Unidos, cómo luce un salón de clases aquí en Estados Unidos, que es totalmente diferente, si ustedes vienen de México, es totalmente diferente, no sé, la verdad, está súper bonito, me encantaba, no sé, la rutina, todo lo que nosotros les enseñamos, todo lo que nosotros hacemos, yo les puedo mostrar, y así, pero ustedes déjenmelo saber, y espero que les gusten estos videos, y podamos crear una comunidad más grande, pues nada, nos vemos en los siguientes videos, suscríbanse a mi canal, activen las campanitas, y déjenme saber más sus dudas, y cómo yo les puedo ayudar, ok, les dejo mi Instagram, por ahí también pueden contactarme, pero ustedes mándenme mensaje, por aquí, por allá, ok, estamos aquí para apoyarnos, nos vemos en el próximo, bye bye, les compartiré este papel, ok, que estoy aquí viendo, se lo subiré para que ustedes lo vean, bye bye, hola, bienvenidos a un mini tour, en mi salón, que es un preschool, el preschool aquí, generalmente se divide por áreas, así que los voy a llevar por el área de la casita, área de bloques, área de ciencias, área de escritura, y matemáticas, ok, así que acompáñenme a este mini mini tour, vamos para allá, ok, bueno, notre casa, digamos, ¿ damage estamos? una granja fuente, deje, ok, aquí,